Más de 13 días presos en El Chipote, una cárcel en las afueras de Managua, la capital nicaragüense, han cumplido los periodistas del medio 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda. Los comunicadores se encuentran en aislamiento sin autorizarles visitas de sus familiares y abogados ni permitirles la entrega de objetos de aseo personal. Así lo confirmó el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, Julio Montenegro, quien considera esta situación como irregular. Según la Constitución Política de Nicaragua, todo preso tiene derecho a comunicarse con su familia, con su abogado, derecho a una llamada telefónica y a atención médica. Recordemos que la noche del 21 de diciembre, la policía nicaragüense realizó la detención de los periodistas Mora, Pineda, así como también de Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, quien fue liberada horas más tarde. Después de esto, el Ministerio Público acusó el sábado 22 de diciembre a Miguel Mora en el juzgado sexto del Distrito Penal de Audiencia de Managua por los supuestos delitos de fomentar e incitar el odio y la violencia. Al día siguiente, otro juez admitió la acusación contra Pineda como supuesta autora de los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas en prejuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua. La audiencia inicial de los comunicadores está programada para el próximo 25 de enero.